Este otoño Estoy deseando que empiece la representación Disney Cinemagic te trae El mejor cine Para toda la familia Los Muppets La Sirenita Monstruos S.A. Cars Mulan ¡No lo puedo creer! Y todavía falta un pequeño detalle Bichos ¿En serio? Romperals Braves Y mucho más ¡Vamos a hacer que se queden fácil y eso! Disney Cinemagic te trae ocho películas cada día con Lo más intenso Romántico Divertido ¡Sí! Sorprendente ¡Esto queda! Atrevido Tengo 16 años, no soy una niña Apasionado Y el tritante que puedas imaginar ¡Estupendo! Este otoño el mejor cine familiar ¡No me puedo creer que estemos todos! En Disney Cinemagic ¡Sí! ¡Sí! ¡Fein beneficio! ¡Sí! ¡No me puedo creer que estés! ¡Está bastante bien!